Luis Lacalle Pou anunció una serie de medidas para las compras de los uruguayos en la Argentina. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció este miércoles una serie de medidas que buscan apoyar a los comerciantes de las ciudades fronterizas con la Argentina y de la zona del litoral, que ven perjudicados sus negocios por la diferencia cambiaria que hay en el país. Esta decisión ocurre en medio de un cruce masivo de uruguayos a la Argentina, que se ven tentados por los convenientes precios para adquirir toda clase de productos. Entre los beneficios propuestos por el gobierno vecino se incluyen descuentos en combustibles y farmacias y estímulos al empleo. Una de las medidas amplía la ley de frontera, que beneficia a unos 10.000 contribuyentes. Con la exoneración de distintos impuestos y aportes patronales jubilatorios. También, evalúen exonerar a comercios minoristas de frontera de los cargos fijos de tarifas públicas. Por otro lado, anunciaron una reducción impositiva a los combustibles que se expenden en áreas fronterizas. El beneficio estará vigente en estaciones de servicio ubicadas en un radio máximo de 20 kilómetros de los pasos de frontera terrestre. Entre otras medidas, se creó un sistema de beneficios con tarjetas del Banco del Uruguay con el que se podrán obtener importantes descuentos en farmacias. Uno de los sectores más golpeados por el fenómeno de las compras masivas en la Argentina. Por último, el gobierno uruguayo anunció exoneraciones a empresas que contraten a personas de entre 15 y 29 años o que sean mayores de 45, que residan en los departamentos del litoral y pertenezcan a un hogar por debajo de la línea de pobreza. Y aclararon, la empresa obtendrá un subsidio por un lapso de entre 6 y 12 meses del 60% del salario si la persona es varón, o del 80% si es mujer. Por la diferencia cambiaria, a los uruguayos casi todo les cuesta tres veces menos. Según un informe reciente de CNN, en el que mostraron que todos los días, pero sobre todo cada fin de semana, se produce un verdadero éxodo de personas que cruzan de compras o para aprovechar el precio de los servicios.